Aplausos Gracias Chapo Afinada y todo Yo te recuerdo cariño Fuiste mucho para mi Siempre te llamé mi encanto Siempre te llamé mi vida Pero tu nombre se me olvidó Se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te dejé Lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó que ya no está Que nunca me recordará Y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé Y como nunca te encontré Ahí en la sombra escondida Y la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvidó Yo te recuerdo cariño Fuiste mucho para mí Siempre te llamé mi encanto Siempre te llamé mi vida Pero tu nombre se me olvidó Se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te dejé Lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó que ya no está Que nunca me recordará Que nunca me recordará Y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé Y como nunca te encontré Ahí en la sombra escondida Y la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvidó Vamos lá Déjame cantar Bajar Y la verdad no sé por qué Y la verdad no sé por qué Yo no sé voar, si voces a mi lado Procura, o lugar está buscado Voy beber, voy reír, voy jantar Es você, apaixonada vida Es você, a miña perdición Padalia, deixa-me casar Rio de Janeiro Es você, a maluca da vida Es você, a miña perdición Es você, distorteada briga Es você, a miña fantasía Yo no sé dormir, si voces companhia Yo no sé voar, si voces a mi lado Procura, o lugar está buscado Voy llegar, voy te amar, divagar Es você, a maluca da vida Es você, a miña consentida Es você, a maluca da briga Es você, es você, es você Es você, a miña Es você, a miña consentida Es você, a miña consentida